Este trabajo que fue de meses, fue de mucho diálogo, ir viendo cómo podemos ir apoyando a nuestro campo potosino, donde la verdad es una alternativa más para la zona donde está muy fuerte el problema de las plagas, el dragón amarillo en el caso de los cítricos. Entonces vemos que en la ley vitivinícola y en los vitivinicultores hay un potencial muy fuerte porque sin tener una ley hasta el día de hoy San Luis Potosí acaba de participar en una participación donde estamos en los primeros lugares de los mejores vinos, no nacionales sino internacionales. La geografía de aquí de nuestro estado de San Luis Potosí es muy favorable para la producción de vit. Y ahorita por mencionar algunos donde contamos con viz y con productores de vino es, por ejemplo, en Soledad, está Pozo de Luna, está también Cava Quintanilla que está en Villa de Arista, por ahí junto a Boctezuma también. En Río Verde tenemos la Malanca, que también es productor de vinos. Esto viene a fortalecer esta actividad vitivinícola y con esto esperemos que se le dé gran difusión y promoción a nuestro vino potosino. Gracias por ver el video.